Bienvenidos a un nuevo video en Clubes del Mundo. Hoy visitaremos a un auténtico gigante del fútbol griego, como es el Olympiacos Football Club. Tiene su sede en el puerto del Pireo, no muy alejado de la ciudad de Atenas. Su nombre está inspirado en los Juegos Olímpicos antiguos, y junto con el emblema del club, el ganador olímpico Adores Fente Coronado de Laureles, abarcan y simbolizan la moralidad, el honor, la rivalidad, el esplendor, el espíritu deportivo y el valor de juego limpio del ideal olímpico de la antigua Grecia. Fundado el 10 de marzo de 1925. El Olympiacos es el club más exitoso de la historia del fútbol griego. Ha ganado hasta la fecha de hoy, 44 títulos de la liga griega, 27 copas griegas. De esos triunfos, ha logrado ganar un total de 17 dobletes. Además, el Olympiacos ha ganado 4 supercopas griegas, y 18 copas de la liga. Eso hace un total de 75 títulos nacionales. El éxito dominante del Olympiacos, se puede demostrar más por el hecho, de que todos los otros clubes griegos, han ganado un total combinado de 37 títulos de la liga. El Olympiacos también tiene el récord de títulos consecutivos de la liga griega, ya que son el único equipo que ha ganado 7 títulos consecutivos de liga, desde 1997 a 2003, habiendo roto su propio récord anterior de 6 títulos consecutivos en la década de los 50, cuando el Olympiacos ganó inequívocamente el apodo de Trilos, que traducido significa la leyenda. En 2015, el Olympiacos ganó su quinto campeonato griego consecutivo, y alcanzó un hito histórico, ya que logró ganar 5 más campeonatos consecutivos, por cuarta vez en su historia, un récord mundial que fue elogiado por la FIFA en su carta de felicitación al club. También, es uno de los tres clubes, que nunca ha sido relegado desde la cima del fútbol griego. Como resultado de su cuadragésimo título de la liga en 2013, el Olympiacos ganó la cuarta estrella por encima de su escudo, cada estrella representa 10 títulos de liga del récord de 44 que han acumulado. El campo del club, es el Estadio Georgios Karaiskakis en el Pireo. Tiene un aforo para 33.334 espectadores. El estadio lleva ese nombre, en honor del capitán general del ejército griego Georgios Karaiskakis, héroe de la guerra de independencia de Grecia, quien murió en combate en los alrededores, en la batalla de Analatos. El Olympiacos fue fundado en el 10 de marzo de 1925, cuando los miembros del club del fútbol de El Pireo, y el club de admiradores de El Pireo, decidieron, disolver los dos clubes para unificarse en solo uno, con el joven chico ganador de los Juegos Olímpicos como su emblema. Notis Cameros anunció el nombre de Olympiacos, y Mitchell Ismanovskos completó su nombre entero, Club Olimpiakos de los fans del Pireo. El Olympiacos ganó su primer título de liga en 1931. Era el comienzo de una época muy exitosa. En 1960, el Olympiacos ya había ganado 15 ligas y 9 copas en 23 temporadas, haciendo 6 dobletes. En 1963 logró ganar la Copa de los Balcanes, y en 3 ocasiones se hizo con la Copa Greco-Chipriota. La década de los 60 y los comienzos de los 70, no fueron tan fructíferos para el Olympiacos, ya que solo consiguió ganar 2 ligas y 6 copas. Sin embargo, a comienzos de los 80, el Olympiacos emergió de nuevo ganando el título 4 veces seguidas entre 1980 y 1983. A mediados de los 80, el Olympiacos pasó a las manos de Georgios Coscotas, un hombre de negocios. Pronto Coscotas fue acusado, y declarado culpable por malversación de fondos, dejando al Olympiacos hundido en una deuda. El equipo, sin una dirección seria, estuvo 9 años sin ganar un título entre 1988 y 1996. El Olympiacos es el club griego más popular, con alrededor de 3 millones de aficionados dentro de Grecia, y millones de ellos en las comunidades griegas de todo el mundo. El Olympiacos se ubicó noveno en la lista de 2006 de clubes, con el mayor número de socios, con 83.000 miembros registrados en abril de 2006. En 2014, esa cifra aumentó, y el equipo cuenta con 98.000 miembros registrados. El club mantiene una fanática, y longeva rivalidad con el Panathinaikos, con quien disputa el derbi de los eternos enemigos. Dada su fuerte identificación con la ciudad-puerto de El Pireo, en sus inicios los aficionados del Olympiacos pertenecían principalmente a la clase trabajadora. Sin embargo, el éxito del club en el plano deportivo, a partir de los años 50, propició un aumento considerable de la base de aficionados de la institución, así como atraer a seguidores de todos los segmentos socioeconómicos. Esto se refleja, de acuerdo a lo señalado en las encuestas, en el hecho de que Olympiacos se ubica como el más popular no solo en Atenas, sino que también en la Grecia continental, el Peloponeso y Tesalia. Por otro lado, en el aspecto político, la mayor parte de los aficionados del club están asociados a los sectores de centro derecha y centro izquierda, del espectro político griego. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.